Agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa, esta primera emisión este jueves 4 de mayo de 2023. Antes que nada, muchas gracias por continuar con nosotros y gracias por compartir esta transmisión si estás en redes sociales, con tus contactos, con tus conocidos. Hoy vamos a entrarle al tema del maíz y del trigo, no hay que olvidarnos también de la cosecha de trigo, que por cierto en Baja California pues se está generando ya movilizaciones muy fuertes, muy fuertes los productores en Sinaloa. Se lograron avances importantes, acuerdos, avances y acuerdos entre las organizaciones del sector agrícola y el gobierno del estado con la gestión que está encabezando Rubén Rocha ante el gobierno federal. Pero ese es el tema en la mesa, bienvenidos sus comentarios, sus preguntas y vamos a hablar también del tema de las importaciones, de los aranceles a las importaciones de maíz que ayer por la tarde noche generó una polémica por un tuit de la Secretaría de Economía en donde hay diferencias en cuanto a la postura del gobierno del estado, lo que dijo el gobernador ayer en la conferencia semanera y lo que más tarde aclaró la Secretaría de Economía y luego también rectificó ahí la plana, el gobernador Rocha Moya, hay una polémica en ese sentido. Pero bueno, permítanme saludar a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Y recordar, Víctor, que hoy se cumplen seis años del brutal asesinato de tres profesores en la Sierra de Concordia, profesores rurales. Y este día creo, al sindicato se lo olvida porque ellos ven otra cosa, pero no muchas personas, sobre todo aquellos que eran alumnos, que eran familia, que estaban trabajando con estos profesores que al final dieron la vida en el cumplimiento de su deber. Desde aquí los recordamos muy oportuno del apunte. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañero en la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy jueves no se escuchan, no caigan en la tentación. Hoy es día de Star Wars, pero no festejan. ¿Ya te escuchas mejor de la garganta? Sí, sí, es que se prende el aire acondicionado en estos momentos. En estos días es complicado, sí es de riesgo. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres. Listo aquí para empezar con los trabajos de la mesa de este día, Víctor. Un saludo para todos ustedes, para los chicos acá, siempre desde la producción, Dinámicos. Y a toda la gente, Víctor, que nos escucha, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Sí? Más allácito de nuestras fronteras, Víctor, hay gente con nosotros. Muy bien, y con nosotros muy agradecidos por eso, como siempre. Muy agradecidos porque allá, mucho más allá, como dice Armando, más allácito, hay sinaloenses que se informan a través de línea directa. Y nosotros entendemos de la gran responsabilidad que implica, tanto en los espacios informativos como en este espacio de comentarios, de debate, de análisis, de asumir con toda la responsabilidad esa, pues esa encomienda que de alguna manera tenemos, estar en contacto con ustedes y decirles que lo que está pasando en Sinaloa, en México, buena parte del mundo. Bien, pues hoy nos ponemos el sombrero, nos ponemos el pantalón de mezclilla y las botas, si es preciso, para meternos al campo, porque vamos a echarnos un clavado a los sembradíos de maíz y de trigo, en donde se está jugando, en buena medida, el patrimonio de un amplio sector del estado de Sinaloa. Un sector que, así literalmente, pues le da de comer a buena parte del país, con la producción de maíz y trigo, hablando en estos momentos de la situación crítica que está enfrentando la comercialización de estos granos. Hay avances, hay acuerdos, lo cual, de entrada, pues creo que ya pinta un panorama diferente. No está resuelto, pero hay un avance que hay que comentar, y vamos a revisar precisamente los acuerdos que se tomaron ayer entre el gobernador y los dirigentes de los organismos agrícolas que han estado gestionando las demandas de los productores. ¿Cómo ves el escenario, Jesús? Pues mira, yo creo que va en vías de solución, en vías de diálogo, sigue. No es un tema fácil, es un tema que requiere muchos millones de pesos para poderlo resolver de fondo o como quisieran las partes, de alguna manera, lo han planteado. Lo que yo creo que es lo más importante de todo, o lo que resalto de lo que ayer aconteció, es que todo pequeño productor que produzca por lo menos 10 hectáreas o menos, tiene garantizada la compra de su maíz. Entonces esto creo que es muy positivo para aquellos que son, digamos, la base primaria de los pequeñísimos productores. De ahí empiezan, pues digamos, a tomarse otras consideraciones de 10 hectáreas a tantas hectáreas, 50 me parece, tendrán otro esquema también de beneficio, y así pues hasta llegar a los grandes productores. Creo que es una manera de abordar el tema, es una manera de tratar de poner solución a algo que pues no está, creo, en culpa de nadie, ni de los productores, ni del gobierno, sino más bien un asunto del mercado, y el mercado rige, y pues esa mano invisible que a veces te pone en la más alta de las bonancias y a veces te pone algunos golpes que duelen. Sí, sí, bueno, pero eso es lo que está en juego siempre, ¿no? En una inversión como la que se hace. Evidentemente, sí. En este caso es el negocio del maíz y del trigo, Juan. Yo creo que esto lejos de solucionarse se está complicando. Por la falta de comunicación no es posible que una dependencia federal tenga diferencias de comunicación con el gobierno estatal. Ahí sí, ya saben que siempre digo que mienten. Aquí no, aquí yo sí creo que hay una comunicación falsa o una comunicación que está encontrada, y ante un conflicto tan grande como el que se tiene en Sinaloa, yo creo que ambas dependencias, bueno, más bien ambos niveles de gobierno, la federación como el estado, tendrían que ser muy cuidadosos, muy cautos con lo que comunican. Esto en lugar de sumar, yo creo que agrega a la inestabilidad que se está viviendo en estos momentos para el campo, y yo siempre he dicho, las palabras se las lleva el viento, verbo a volante, scripta manenta, o sea, se queda lo escrito, y hasta ahorita no hay ningún decreto sobre los aranceles. Podrían haber dicho muchas cosas en esa mesa de negociación, al gobernador le pudieron haber dicho muchas cosas, pero hasta el momento no existe un decreto sobre aranceles. Lo acaba de decir la propia Secretaría de Economía, y yo creo que para terminar con estos errores en la comunicación, tendría que en esta semana, la próxima, porque ya vienen las trillas, sacar este decreto presidencial diciendo que va a haber aranceles para el maíz. Yo creo que menudo, menudo favor le hicieron al gobernador desde México, en la Secretaría de Economía, al haber sacado estos comunicados, este tuit, y hasta ahorita está este momento no tener un documento que avale lo que seguramente, y no me queda duda, le dijeron al gobernador de la Ciudad de México. Ahorita vamos a retomar ese tema, abriendo la mesa, Armando. A ver, puntualizándolo sobre lo que dice Juan. Ah, es el tema de las importaciones. Sí. A ver, nada más para pedir a la producción, aquí a Miguel, por favor, mientras vamos a entrar a este tema, tenemos por ahí el tuit de la Secretaría de Economía, el tuit del gobernador que más tarde respondió a la Secretaría de Economía, diciendo que había sido una instrucción del presidente López Obrador, lo que habló aquí, esto es lo verdaderamente delicado, Armando. Así lo dijo el gobernador Víctor en la conferencia. Sí. De esa manera. Y lo reiteró. Y fue muy claro también, pero hay un punto muy interesante, a mí me, yo escuché atentamente al gobernador, y el gobernador dijo que, dijo algo muy puntual, dijo, ya gran parte de esta culpa la tienen los industriales, porque han puesto condiciones históricas para lo del mercado, para la compra-venta de los granos del maíz y del trigo. En este caso, el gobernador puntualizó muy bien y dijo que se van a cerrar las fronteras para que no ingrese maíz blanco a México, de otros países. Hay un punto ahí importante. Exactamente, se refirió a los países con los que México no tiene tratados comerciales. Así es, allá voy. Ese es un punto importante. Así es, allá voy. Sí. Y dijo el gobernador, o sea, se van a cerrar las fronteras. Ok, Raquel Buenrostro, la Secretaría de Economía, no dijo que no se van a cerrar las fronteras, habló sobre el arancel, pero el gobernador dijo también, dijo el gobernador que una vez cerradas las fronteras, si persisten algunos de los países como Sudáfrica en exportar desde allá, o México en importar maíz de Sudáfrica, buscarían la manera de crear aranceles para encarecerles el producto y que estuviera por encima de cómo lo comercializan aquí los industriales mexicanos y obligarlos, si les sale más caro importarlo desde Sudáfrica, bueno, con los aranceles encarecería y los obligaría prácticamente a comprar el producto nacional. Eso fue lo que dijo el gobernador. No dio un hecho, desde mi punto de vista, y lo que yo comprendí, que ya estaban los aranceles. Dijo, si persisten después de cerrar las fronteras en enviar o en traer maíz desde Sudáfrica, entonces sí, se quedaría el arancel, el impuesto este. A ver, bueno, ahorita vamos a, no os voy a leer textual, Jesús, el tuit, porque ayer la polémica efectivamente ocurrió cuando la Secretaría de Economía, yo no diría que la secretaria requiere el buen rostro, probablemente fue algún funcionario. Es responsable. Sí, sí, pero. Sin su autorización nadie va, ningún funcionario subalterno se va a terminar. No lo sé, pasan cosas de pronto en gobierno. No es el Twitter, no es la cuenta de Twitter de la secretaria, por cierto, no lo conozco, no sé si se habrá, pero sí tendrá. Pero en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Economía, lo que se dijo es que, ante una publicación en medios nacionales, respecto a la información publicada, que advierten aranceles de AMLO a maíz importado, la Secretaría de Economía hizo la precisión, no se impondrán aranceles al maíz, se respetarán los acuerdos internacionales y luego todo lo demás. Y entonces, unos minutos después, ahí mismo, sí, respondió, como para que quede claro y lo lean, no por su cuenta, el gobernador, y dijo, en la reunión sostenida con el presidente López Obrador el 1 de mayo, en donde estuvo presente la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, el presidente la instruyó directamente a que de haber importación de maíz blanco de Sudáfrica y de cualquier país con los cuales no se tienen acuerdos comerciales, este punto es importante, porque no se trata en ningún momento de cerrar las fronteras, sino de imponer aranceles a países con los cuales no se tienen acuerdos comerciales para que les resulte, como ya lo explicabas, pues más caro el precio y le adhieran a los productores nacionales. Y dijo, debe establecerse un arancel que evite, se afecte la comercialización del maíz de los productores mexicanos. Instrucción, dice el gobernador, que dio el presidente a la Secretaría de Economía. Y efectivamente, pues no entendemos qué fue lo que pasó ahí. ¿Se les enredaron los cables al personal de la Secretaría de Economía o qué? Había un dicho que usaba mucho una amiga mía, donde dice, todo conflicto en amores y guerra, uno ve lo que quiere ver y escucha lo que quiere escuchar. Así, en este sentido, cada quien interpreta estos mensajes desde las partes que están de alguna manera en solicitud de una mejor paga para su cosecha. Y aquí viene de cuenta una reflexión. Cuando hay un malestar social, cuando hay un legítimo movimiento de intereses particulares, porque es lo que es, interés de particulares respecto a la venta de granos, debe ser atendido por el gobierno, por máxime cuando hay movilización o el hecho de que salgan a las calles a protestar. Bueno, se atiende. Creo que en ese orden, primero se pone una mesa de diálogo para escuchar las demandas. Creo que esto ya se dio. Perfectamente conoce el gobierno, porque además, dijo Rocha, yo soy uno de ustedes, cuéntenme como uno de ustedes para ir a luchar por estas inquietudes que tienen. Y después de eso, creo que se te hace una valoración de las posibilidades, ¿no? Qué es posible jurídicamente y qué es posible económicamente. Porque tampoco por decreto puede ser de pronto decir que cancelas la importación de todo grano, de sales, países, cuáles. Porque en algunos estos tratados, revisándose a lupa y a detalle, también la cancelación de entrada de ciertos granos, ciertos productos, trae una repercusión jurídica respecto al tratado internacional en turno. Bueno, no soy experto en eso. Sí, pero a ver, Jesús, de nuevo, porque las cosas no están así de fácil. Qué bueno que pones el tema de nuevo en la mesa, porque creo que ahí está la confusión. Entiendo que faltó quizás puntualizar esto, pero el gobernador lo dijo ayer, que la instrucción del presidente fue imponer aranceles a la importación de maíz en aquellos países con los que no se tengan tratados comerciales. Esto no va ni para los gringos ni para nadie. En este caso, Estados Unidos, que sería el más afectado. No es con ellos. Hay un tratado ahí que ese no se puede tocar. El tema es que cuántos de los granos que entran a México vienen de estos países que no tienen tratados. Sudáfrica. Sudáfrica está invadiendo con maíz. Hay que ver si México tiene tratado comercial con Sudáfrica. Yo no lo sé. No sé si aquí Juan nos pudiera aclarar ese asunto. Si hay tratado comercial con Sudáfrica y se incluyen el maíz. O con cualquier, porque a veces no solo es con el país, sino con regiones completas. Depende, ¿no? Así es, Juan. Sí, bueno, ahorita lo checo porque si ya registro los tratados comerciales, ahorita me voy a meter a checarlo. No es tan difícil conocerlo. Y el otro tema es cuántas toneladas de maíz van a comprar en Sinaloa. ¿Cuántas? Hasta ahorita en la mesa hay, digamos, seguras. ¿Qué serán? ¿Cuántas habían dicho? Si son... 1.8 de arranque. 1.8 millones, ¿no? Sí, van a ser... No son 6 millones de toneladas, según lo que han explicado. Van a hacer como 5, ¿no? Van a cosecharse de alrededor, más de 5 millones de toneladas. 5, 5 y cacho. 5.5 probablemente, ¿no? No tenemos el dato exacto. ¿Está asegurada el 25% de la cosecha? De arranque, sí. Más o menos. De arranque y eso me parece muy bueno. De arranque, no. Y también es, sobre todo, los pequeños productores, abajo de 10 hectáreas. La pregunta es, ¿será suficiente esto para calmar a los agricultores? ¿Cuántos agricultores hay abajo de 10 toneladas en Sinaloa? Hay que decir que en Sinaloa la agricultura es más comercial que pequeña. Sí. Entonces, ¿será suficiente? No lo sé. Yo creo que los propios agricultores son los que van a tener que decir o decidir si esta propuesta es suficiente. Realmente, creo yo que se están quedando las negociaciones, pues, si son 5.5 y 1.8 todavía le cuelga para llegar a la mitad. No sé, yo creo que una buena negociación podría ser hasta 2 y media, 3 tal vez. Pero ya veremos, ya veremos, porque el problema es que no tenemos tiempo. Ya las... No, la cosecha, digamos, fuerte viene a partir del 15 de mayo, más o menos, empiezan las trillas. 10 días. Bueno, pero lleva tiempo. En el arranque, este primer acuerdo, me parece que es un avance importante. Hay buenos acuerdos de entrada. A ver, México tiene alrededor de 13 tratados comerciales. Aquí encontré una información. Es de los países que más tratados tiene en el mundo, sino que es más México. México tiene tratados comerciales con Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Chile, Unión Europea, Israel, Triángulo del Norte, Asociación Europea de Libre Comercio, Uruguay, Japón, Perú, Centroamérica, Panamá, y un tratado integral y progresista de asociación, la llamada Transpacífico, la Alianza del Pacífico, y para ni contar, no hay tratado comercial con Sudáfrica. ¿De dónde están trayendo el maíz? Se dice que de Sudáfrica, y eso es lo que está haciendo daño a los productores en este momento. Por eso fue enfático el gobernador, Víctor, al decir que sí, se sigue trayendo maíz de Sudáfrica, se le sigue imponer. Ahí es donde él puntualizó ese arancel para encarecerles el grano a los industriales que lo quieran comprarlo. Y obligarlo de alguna manera a decir, bueno, ¿cómo voy a importar de Sudáfrica si en México lo puedo conseguir más barato? Ya cargado el arancel. Esa es la salida que el gobernador y por supuesto al propio presidente de la República le pareció interesante y giró la instrucción según el gobernador. Por supuesto que el gobernador le molesta, le molesta que se difunda, se divulgue, porque corrió como reguero de polvo ese tuit de este funcionario, si es que no fue Raquel Buenrostro, de economía, desmintiendo al gobernador. Y muchos agoreros del desastre empezaron a ponerlo de mentiroso, que había mentido por salir... Sí, o de malinformado. Y malinformado. Pero el gobernador, por supuesto, tenía que haber reaccionado como lo hizo. Bueno, y yo creo que si no fuera cierto que el presidente dio esa instrucción... No lo dice, por supuesto. No lo deja además por escrito, porque además ahí en el mismo tuit, en los comentarios, ahí es donde responde Rocha. Sí. Y dice, el presidente dio esa instrucción y estaba presente la secretaria, a ella le dio la instrucción. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues, no sabemos. Según los datos de la propia Secretaría de Economía, tampoco han importado mucho maíz de Sudáfrica, del año pasado. Exacto. Son 100 mil toneladas. Ahí te va. Tampoco es tanto. Sí, pero en el momento en que se está importando, es importante. En el momento en que se está dando la... en que empieza la comercialización del maíz, que empiezan los industriales a traer maíz barato de Sudáfrica, obviamente le pega el precio. Pues, pero mira, yo creo que... El maíz mexicano. Aquí es a donde el discurso no va en el mismo sentido de la realidad objetiva que son los números que presentan. Estados Unidos, Argentina y Brasil son los principales, digamos, vendedores de grano a México. Lejos está Sudáfrica de serlo. Y al final de cuentas, con este país primero, el principal socio que es Estados Unidos, pues sí está comprando granos a México y ahí pues no puedes poner arancel. No puedes, por más que quieras. Pero si hay maíz amarillo, puedes aventarte de cabeza si tú quieres, pero no vas a poder. Te vas a meter en un rollo de litigio internacional como ya lo estamos en otros temas. Sí, bueno. Vamos a ir a una pausa en radio. Y ahorita, perdón, vamos a regresar. Tomamos aquí lo que estaba comentando Jesús. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Vamos a aportar datos. Importante tener un panorama más o menos completo, ¿sí? Porque lo demás pues se va desarrollando conforme avanza la cosecha y comienza a colocarse el maíz. De entrada, de arranque, no debe haber mayor problema, por lo menos durante el mes de mayo y parte de junio. Y ya veremos cómo se va a ir resolviendo esto. Lo bueno es que hay acuerdos. Y luego vamos a analizar también las amenazas que hay de organizaciones agrícolas de bloquear carreteras y las instalaciones de Pemex, que es otro asunto al que se refirió ayer el gobernador Rocha. Vamos a la pausa. Estamos en la mesa de análisis. Estamos hablando... ¿Quién dijo que sin maíz no hay país? Claudia. Claudia, ¿verdad? No, sin maíz no hay país, es una frase viejísima. No, pero lo acaba de decir hace poco. Sin Sinaloa no hay país. Sí, ahí se fue. Y ahí se va. Y sin Sinaloa no hay país. Ese es otro, pero lo han dicho muchos políticos. Sin maíz no hay país. No sé quién inventó esa frase, pero pues en buena medida debe hacerse efectivo ese compromiso con los productores. Vamos a la pausa y regresamos. Nos quedamos sin comerciales aquí en redes sociales. Es la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Aquí seguimos. Jesús, te interrumpí. Sí, no, estábamos viendo que, bueno, al final de cuentas, vamos a ponerle aranceles altísimos a los países que traen maíz y todo. Luego te das cuenta que eso es relativamente cierto. Le falta consistencia en tanto que el maíz no solamente viene de allá y con los países con los que sí viene maíz, de donde sí viene maíz, pues no puedes poner aranceles a contentillo, vamos, ¿no? Porque entonces simplemente son un vericueto en los que ya México está, ¿no? Estamos con el tema de los hidrocarburos, con el tema de la reforma eléctrica. Estaba también un tema de los vehículos. La verdad es que se complicaría más de lo que solucionaría. Eso es, Juan. Sí, ahorita estaba viendo una cifra que mandó Víctor. En maíz, sí, pues somos... Gracias a Guadalupe Miranda que nos ha llegado unos datos aquí interesantes que creo que nos... Es precisamente lo que te acabo de decir. ¿Cómo lo interpretas? El problema es que dice maíz, pero no viene separado entre maíz amarillo y blanco. Eso es lo que... Para la Sinaloa es muy importante saber estos números con maíz blanco. Tenemos una autosuficiencia del 62% en maíz en México. Nos falta el 38% importar el maíz que consumimos. No sé, insisto, si sea maíz amarillo o blanco. No lo especifica esta tabla. Producimos 28 millones de toneladas. A nivel nacional. A nivel nacional. Y consumimos 45 millones. Eso es lo que dice. Pero repito, notar los números aquí del maíz blanco y amarillo que eso es muy importante. En el trigo, que es el otro problema, estamos... Y ahí sí nada más así. En la variedad de trigo, según yo. Ahí estamos importando, pues, arriba del 50%, el 54%. Creo que el problema de los trigueros es más complicado porque ahí sí no hay manera. No hay manera de acercarnos a una autoproducción. Ahora, lo que me comentan es que si juntamos las cosechas de los dos ciclos, otoño-invierno, primavera-verano, sí rebasaría los 6 millones de toneladas de maíz. En el caso de la cosecha, estamos hablando de Sinaloa, pues, produce maíz blanco. Yo no sé qué tanto maíz amarillo estará incluido aquí en ese dato, pero debe ser mínimo, Armando. Sí, mira, este problema es recurrente año por año, ciclo por ciclo. Se está viviendo. Y yo no entiendo por qué no se reglamenta esto. De alguna manera se toman acuerdos entre gobierno, productores, industriales, que son los involucrados en ese caso. Eso se llama planeación. No tenemos planeación. No hay planeación, exactamente. Entonces, se está viviendo cíclicamente, está viviendo este problema. ¿Por qué? Porque están los vecinos produciendo mucho también enseguida. Y, pues, por supuesto, la industria va a buscar el precio más barato en el mercado. Y si en México no encuentra ese producto al precio que ellos quieren, pues, tienen a la mano la importación. Están los tratados comerciales que, pues, atan de manos, de alguna manera, a los productores nacionales. ¿Por qué no se garantiza, primeramente, o por qué los acuerdos no se establecen en base a ofrecer primero la garantía de la producción nacional y luego los complementos? Sí, porque el 100%. Ah, y... O sea, ya contra toda lógica de mercado vamos a garantizarle a todos los productores el 100% de su cosecha. Claro, pues, bueno, planificado bien, Jesús, te digo... Como en Cuba. Bueno, 100% la producción de la caña va a garantizar. Si es una medida que impacta la economía nacional, que impacta el beneficio de las familias mexicanas, ¿por qué no hacerlo? Ahora, aquí me comentan, yo habría que verificarlo, ¿no?, que el maíz blanco importado de Sudáfrica es maíz transgénico. ¿Sí? Pero está prohibido en México ya, ¿no? Se supone, ¿no? Se supone, ¿no? Y el amarillo también. Pero competir con maíz blanco más barato, maíz transgénico, es competencia desleal contra los productores mexicanos. La pregunta es, ¿quién está permitiendo la entrada de maíz blanco transgénico de Sudáfrica en estos momentos? La Secretaría de Economía. Bueno, me dicen que el maíz amarillo, no es significativa la diferencia, pero son cerca de 22 millones de toneladas de maíz amarillo. Bueno, pues es algo, ¿eh? ¿La mitad? Sí, es algo. ¿La mitad de lo que consumimos? Exactamente, sí. Bueno, ¿por qué tanta bronca con el maíz? Preguntan aquí. Porque es un alimento básico, o sea, hay gente que... Y para Sinaloa es la principal cosecha. Hablamos de un valor de la cosecha de aproximadamente 30 mil millones, más o menos 28 mil, 30 mil millones de pesos. Si multiplicamos el precio de garantía, 6 mil 965, vamos a ponerle 6 millones de toneladas. ¿Tú tienes ahí este...? ¿La calculadora? Sí, para sacar el valor de la cosecha, porque ese es otro tema y lo que representa para la economía. ¿El peso de la tonelada? 7 mil números cerrados a 6 millones de toneladas. ¿De cuánto estamos cerrando? ¿De 6 mil millones? Sí. Sí, son más de 30 mil millones. A ver. 42 mil. Bueno, entonces, si son 5 millones o 6 millones, por lo menos está, digamos, entre 30 mil y 40 mil millones de pesos. Ese es el valor de la cosecha. Ese es el dinero que mueve el maíz en Sinaloa. O sea, no es otra cosa. No es otra cosa. Claro. Me dicen que el maíz amarillo va a las frituras, no nada más a los animales. O sea, los que comemos... Sabritas y todo eso. Sí. Ya dije que es una marca, pero... Sí, ya la dijiste. A las frituras. Frituras. Frituras de maíz. Sí. Acá México consume, nos comentan, aproximadamente 38 millones de toneladas de maíz. ¿Cuánto? ¿Cuánto es 45? Sí. ¿Cuánto es? 38 mil. ¿45 millones? Sí. Ah, bueno, ya subió. No alcanza nuestra producción. Ya subió. No alcanza esa... 45. Es el dato. Estamos de regreso de la mesa de análisis. Sin maíz, no hay país. Y sin maíz, a Sinaloa, quién sabe cómo le vaya, porque estamos hablando aquí del valor de la cosecha. Estábamos acá en el corte, en redes sociales, para nuestra gran audiencia en radio, muy agradecidos por sus comentarios. Estamos hablando, Jesús, de casi 40 mil millones de pesos, el valor de la cosecha. Es un gran monto. Fíjate que me comenta el señor Alejandro de la Palma, le agradezco su comentario. Dice, ¿y dónde quedamos nosotros los consumidores finales? ¿Por qué tiene el gobierno que pagar el maíz más caro que está sobre el mercado, cuando en el mercado justo te da la posibilidad de traer grado de otros lados? Es una forma de verlo también. Dice, porque entonces tendríamos que hacer lo mismo con tomates, con trigos, con nopal, con papa, y los demás productores. Imagínate que de pronto el gobierno se ponga a decir que, como decía Armando, todo productor tiene garantizada la venta de su cosecha al 100% a como la quieran tarifar. Pues eso es... No a como la quieran tarifar. Eso no la veo. Eso no la veo. Y cuando dicen... Y cuando hay una mesa de discusión y dicen, bueno, te podemos garantizar el 25%. Y comenzando con los que menos tienen. Creo que es algo justo. Pero de ahí sea, no. El 50%, el 100%, toda la producción. Pues ojalá se pudiera, ¿no? Eso es lo que yo te digo de la planificación. Pero no es con dinero del partido. No es con dinero. Es con dinero de todos los ciudadanos. Es decir, es priorizar a un sector que entiendo es muy importante, por supuesto, pero tampoco puedes descobijar el resto porque el dinero no alcanza. El dinero público es limitado. A ver, Armando, me voy a brincar un poco, Juan, nada más para que... Sí, eso es donde entra lo que yo digo. La planificación, por supuesto. Pensando en el consumo nacional y, bueno, buscando otras alternativas. O, en su defecto, también canalizar apoyos importantes como se venía haciendo con los productores. No más que la corrupción vino a generar cambios y estrategias en los bancos, desapareciendo desde Banrural, las aseguradoras, ahora últimamente financiera rural. Y desaparece por la corrupción. Pero también tiene mucho que ver ahí, mucha culpa, porque, pues, cayeron en la corrupción muchos productores de los grandes. Bueno. En donde negociaron y hubo fugas de dinero. Que les sirvió de pretexto el gobierno para retirar subsidios. A ver, Juan, vamos contigo. Sí, en ese caso también tendríamos que abrir, entonces, para el petróleo, para las gasolinas, totalmente, absoluta y completamente abrir todo el mercado. O a la electricidad, ¿no? Si ya vamos a ponernos en ese sentido y quitar los monopolios. Entonces, cada país decide qué producto, bien o servicio lo considera de interés nacional. En este caso el maíz es para México de interés nacional. En Asia es el arroz, por ejemplo, ya tienen problemas con el arroz. Aquí es el maíz. Finalmente cada país y cada sociedad definirá cuáles son sus prioridades de alimentación y de consumo y de producción. Y México decidió que el maíz y está bien. ¿De por qué no se puede poner? Porque son leyes de la economía. Si haces eso, estás creando un mercado ficticio donde el mercado negro puede alterarte todo. Puedes tener inflación con carestía y también puedes tener productos que no existan, desaparecidos. Son reglas de economía. El mercado no te lo puedes meter porque al producto lo vas a escasear, lo vas a desaparecer o de plano lo vas a... Sí. Son reglas básicas de la economía. Así funciona. No puedes garantizar todo al 100%. Creas un mercado negro. En fin, muchas cuestiones. Ahora, el problema del precio, si hablamos básicamente del mercado, está muy claro que si no le estamos llegando al precio, que al productor le pueda resultar viable, rentable, quiere decir que estamos produciendo más de lo que el mercado nacional consume. De maíz blanco, hablando concretamente. Y entonces ahí, lo que decía Armando, lo comentamos, hace falta una planeación para que se siembre con una cosecha estimada, garantizando la comercialización en los momentos adecuados al precio, que deje una rentabilidad al productor. Entonces, todo el mundo quiere sembrar maíz de acuerdo, es una gran vocación, pero el problema es que luego el mercado se satura. Pero tampoco lo dejan la parte de innovación tecnológica, de modificar las semillas para que puedas producir más, en menos tierra, que eso te bajaría los costos. Y eso es otro problema, pues. O sea, tampoco te están permitiendo tener innovación, ciencia, tecnología en tus cosechas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues, quedamos en franca desventaja con otros países. ¿Qué vas a hacer? A ver, Jesús. Sí, lo que pasa es que es justo esto. Cuando uno va a sembrar algo, asume los riesgos como en cualquier otro negocio. Si sabes que de entrada, en el mercado, el gobierno te va a comprar el producto por tal, pues entonces empieza a producir cualquier cantidad de toneladas, pensando en el ideal de que te van a comprar todo a un precio estandarizado, cosa que difícilmente podría suceder con todos los productos que se producen en la tierra sinaloense y mexicana. Entonces, y aquí es donde entra la discusión y es donde muchos ciudadanos lo ven así. Los que están alejados de esos conflictos, las personas que no están metidas en este tema. ¿Y por qué entonces unos productores como de trigo, de maíz, tienen preponderancia sobre otros productores que son tan agricultores como todos? Eso es Juan. Sí, aquí nos están llegando varios comentarios y es un tema importante. Me dicen, por ejemplo, que hay que revisar, es un análisis del número de productores, el número de hectáreas, cuántas toneladas producen, porque unos cuantos productores se llevarían la mayoría de los apoyos. Eso tiene razón. Si el gobierno, por ejemplo, pone la tonelada de 8 mil pesos, voy a decir una cosa, pues obviamente los grandes productores acapararían la producción de mil maneras. Tienen muchas maneras de hacerlo. Yo creo que el mercado propio sí tiene que intervenir a veces en los precios. Y sí subsidiar ciertas partes de la cadena. Siempre hemos dicho la parte de los fertilizantes, algo, la parte de los combustibles. Algo tendría que subsidiar, pero no todo el precio ni toda la producción, porque en ese caso, pues todos y no les se nos dedicaríamos mejor a ir a sembrar maíz donde sea y como podamos, ¿no? Si ya te está dando esa situación el propio gobierno. A ver, aquí Jesús Mena dice, siempre pensamos que la ganancia se la lleva el propietario de la tortillería y el industrial. Yo creo que más bien el industrial es el que hace el gran negocio. Está fácil, dice, pero no lo queremos ver. 90% de la utilidad se la llevan empresas extranjeras en la venta de insumos, agrícolas, semillas, fertilizantes. Entonces, entiendo al productor que para obtener un beneficio mínimo tiene que vender a 6,600 pesos la tonelada, por lo menos, sí, sí. Para esos 6,600, pues no es para el productor, es para pagar insumos, para pagar el crédito. Ya me estoy acordando de la canción esta del Barzón, ¿no? El agricultor se queda con una parte mínima, dice, todo mundo hace negocio con la agricultura. Y el negocio más raquítico está en el que hace producir la tierra. Tiene toda la razón. Nada más un comentario rápido de las utilidades, rápido, rápido. No es la misma una utilidad del 20, 30% que una utilidad del 5%. A veces los intermediarios tienen una utilidad del 5% y los productores del 20, 25, 30%. Sí, pero ¿qué le inviertes, no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia. No, aún con todo, la utilidad es lo que registras como ganancia neta, ¿no? Así es, sí. El problema es que hay 5% sumado, 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 pues es más grande para un solo productor. Pero los productores a veces tienen más margen de utilidad que los intermediarios. Armando. Sí, yo recuerdo en los años 80 y 90 que eran pocos los que sembraban maíz. La gran superficie se sembraba de soya. Incluso nacieron las industrias como la agrícola de Angostura. Sí. ¿Por qué? Porque se iba a procesar ahí todo el soya, aceite de soya. Tronó esa situación. Y en esos tiempos fue cuando se empezaron a importar grano porque era insuficiente lo que se sembraba el maíz. Mucho más bajo el volumen. ¿Por qué? Porque todos preferían sembrar el soya. Era el boom del soya, duró varios años. Entonces, ¿por qué desapareció el cultivo de soya como alternativa? Tiempo. Perdón, pero sí. Está interesante, pero por cuestión de tiempo. Para cerrar el acuerdo, los acuerdos ayer, con lo que finalmente se tiene hasta ahorita, lo que está ya sobre la mesa, digamos, para la comercialización del maíz. El esquema autorizado contempla la compra de la producción de los pequeños productores hasta 10 hectáreas. En el caso de Sinaloa, son más de 13 mil productores. Segalméis va a comprar toda la cosecha estimada en casi un millón de toneladas de ese sector hasta 10 hectáreas, de acuerdo al precio de garantía del bienestar, fijado en 6 mil 965 pesos. Y luego se suma la compra de 500 mil toneladas por parte del gobierno del estado a los productores que sembraron desde 11 hasta 50 hectáreas, de las cuales las primeras 300 mil se comprarán en mayo, o sea ya, y las restantes 200 mil en junio. Se agregan 300 mil toneladas que adquirirá Segalmex para la distribución del grano en el sistema de tiendas Diconza. Esto fue lo que dijo el gobernador. Tenemos el audio para cerrar. A ver, lo escuchamos. Yo les voy a dar 300 pesos. Me cuesta 70 millones de pesos. Y te aclaro una cosa. Este que estoy haciendo me puede costar 500 millones de pesos. Pon el maíz. Bueno, ahí está la danza de los millones y en ese terreno, en ese momento estamos. Cerramos Jesús, 30 segundos. Me dice un productor agrícola del sur de Sinaloa, un respetado productor, dice mi tierra daba para sembrar maíz o cualquier otro producto. Decidí sembrar chile y hoy estoy abriendo unos mercados tremendos en los Estados Unidos. Le está yendo muy bien. Es la decisión que toma cada agricultor de sembrar en su tierra para lo que dé o para lo que sea. Ahora, para los productores de trigo, porque nos están preguntando rápidamente. Se acordó que el gobierno del estado los va a apoyar con 300 pesos por tonelada. Es una aportación del gobierno. Son un total de 70 millones de pesos a los que se refería el gobernador. Y así va caminando. Ahí van caminando y va a ser el tema en las próximas semanas porque es importante, porque es un amplio sector de la economía sinaloa, es la que depende de la venta de maíz y trigo. Cerramos 30 segundos, Juan. O sea, como vamos, tal vez la tortilla en las próximas décadas dejará de ser un producto popular para convertirse, como ya lo es en algunos restaurantes, producto delicatese. Ya venden tortillas como a 100 pesos el kilo en algunos restaurantes. Y si eso pasa, bajará de precio. Bueno, Armando Cierras, 30 segundos. Coincidiendo con Jesús, la diversificación de los cultivos, yo creo que es importante. Hay que planificar, existe una planificación agrícola en Sinaloa. Es importantísimo planificar y ver las mejores alternativas, las mejores opciones, para que los productores decidan por qué grano o por qué producto agrícola decidirse sembrar en sus tierras. Con esto nos vamos, seguimos, seguimos atentos al tema. Muchas gracias, Jesús, Juan, Armando, gracias, gracias a nombre de toda la producción. Los esperamos en punto de la una de la tarde con más noticias en Línea Directa. Y si algo importante sucede en las próximas horas, ya lo saben, LíneaDirectaPortal.com y en nuestras redes sociales. Pásenla bien. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa.